aparte tiene voz verde la negra no quiere quitar su coro de esta pero si se quiere riendo sonríe sonríe ahora no 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 yo no quiero ver a la negra en las coreografias de thriller que no puedo yo no soy bailarín ni si amigo no 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 nega me vale mal lo que opinen negra no me importa wey púdrete si quieres déjeme comer que deja de estarme fregando que ya ya paren la suya no sabes ni que p... sentí el aire del tenedor me paso a rosar no estas bien enfermita wey me vale deja de estarme molestando deja de estarme molestando nadie te va a pelar wey me vale madre no que bueno que todo méxico esta viendo este detalle wey no quise así de mamila por favor que que quiere crees que no te voy a contestar ya ya sabes que deja de estarme fregando ya estuvo suave ya me hartaste que no entiendes que tus malditas palabras me estan me estan fregando pero nada mas soy yo wey la traes con todos wey todavía no entiendes siéntate que no te cabe en tu cabeza siéntate siéntate no me voy a sentar siéntate 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 Te voy a pedir hablar contigo No, a mí no me importa A mí llámame con quien quieras ¿Sabes por qué? Mira, a mí me molestas Tus palabras son hirientes ¿No entiendes todavía que me estás pegando? Y tus palabras son cultas O sea, ¿no te escuchas? ¿Quieres ver un video de todo lo que dices? ¿Sabes todo lo que me hace sentir? ¿Sabes todo lo que me hace sentir? Negra, negra, o sea, no te hagas aquí Mártir, güey No me estoy haciendo mártir, ya me calcé No me voy a sentar, ¿por qué? ¿Qué quieres que te diga? A mi manera no te puedo contestar Te estoy pidiendo No te aproveches también de la situación Siéntate Estoy hablando bien Lo único que quiero es que me dejes de estar diciendo cosas ¡No te hablo! Te juro que no te vuelvo a hablar, güey Ya te lo dije, güey Ayer no me estaba chingando ¿Qué le pasas contigo? Eres una hipócrita, güey Siéntate a la chingando ¿Qué le haces? Ay, negra, siéntate ya, güey Ya, he tratado contigo de llevarme bien ¿De qué? Pero si no debes de tratar Si no te cago bien, no me hables ¿Quién te pide que me hables? Es que son tus palabras ¿Otra vez? Ya, no entiendes Lo que pasa es que andas calientita, güey, ya Todo te desespera Siéntate ya, hombre No ando calientita ¿Qué te sientes? Que no me retes, güey Siéntate ya Estoy retando Tráigale, por favor, el periódico, Miriam ¡Ven, pobrecita! ¡Diga, bájate de la mesa si no quieres que te haga el pie! ¡Se puso la huelga, Miriam! ¡Porque no te dejaste! Te juro, te juro por Dios, santo Por Dios ¡Me están desesperando! ¡Eh, píricatura! Bájate de ahí, si no vamos a tener Yo también No te vuelvo a decir la palabra, no hay No me meto contigo, te lo juro Pero trata de cambiar tu manera de hacer ¿Sí me explico? O sea, ubícate Aquí todos tenemos que soportar muchas cosas A lo mejor es tu momento, güey Estás mal, ¿sí? Pero ubícate Estamos juntos todos Tenemos que convivir a güey ¿Sí, güey? Estás muy enojada, güey ¿Tú crees que siento bonito que me has hecho la c***ita? ¡Negra! Que me... Espérame, Miriam Espérame, aguántame Por favor Que me estés diciendo ¡Me imagino en la... ¡Negra! ¡Pero nomás! O sea, quiero que... ¡Es que entiendan! ¡Me lastimo tus palabras! ¡Eh, negra, calmate! Estás mal, güey Acepta que estás mal ¿Sí? ¡Pide ayuda, güey! ¿Cuál p***o? No te pongas al p***o ¿Por qué te pones al p***o? O sea, conmigo no vas a poder Con ella y no vas a poder ¿Sí me explico? ¿Y no es actuación? Puedes agarrarte a cualquiera ¿Sí? No vas a poder, güey? Es que entiende Es que entiende A cualquier persona Que la estés fregando Y le estés diciendo ¡No vas a poder! O sea, nada más te ofende Lo que te diga yo Déjame inventarlo Aunque sea Ya O sea, el p***o Es personal Porque es con todos O sea, pero el p***o conmigo Pero bájale, güey Cálmate Conmigo no te pongas, güey No te pongas conmigo, güey ¿Sí? No te aproveches Y me voy a estar dejando Que me está ch***o cada rato No te aproveches No te estoy aprovechando Entiéndelo ¿Sí? No te aproveches Negra No soy ni un hipócrita Aquí todos nos queremos Te estoy hablando Cali como viene Esta noche En Hechos Dos jóvenes de la academia Se agarraron la balazón Ven, güey Lo que pasa es que andas En un mal trip, güey ¿Sí me explico? Yo digo que ya se p***o Llegar sus solicitudes Y se caen todos Ve cómo me ves, güey O sea, estás en... ¿De qué? Guardando comida Para la reserva Porque tú estás ch***o Te voy a hablar tranquila Por eso estoy enojando Así no te voy a escuchar Así no te escucho Así no te escucho Te dije, güey Presente en la mesa Me están molestando Y les dije yo Pero te están molestando Todos, negra No puedo Les dije yo a todos Aprendan a escuchar también Ya te dije Ahorita que estás mal Ahorita que estás mal No te hablo, güey Les dije no me siento bien Por si me equivoco Al llenar las solicitudes Para que me estén diciendo cosas Y todavía lo tomaron Y es brotas conmigo O sea, conmigo Pero tú aún así O sea, te aprovechas, güey No me estoy aprovechando ¡Entiéndalo! Te prometo que ya no te digo nada Te lo juro por Dios, santo Ya no te digo nada Ya no te pongas así de tonta, güey Bueno, oaxaca Si le dicen goma Sabes qué No soy una tonta Ya, negra Solamente no quiero No quiero No quiero Ya